Dentro de la ficha del cliente en GESLAN RP vamos a poder indicarle al programa cómo se va a comportar cuando hagamos un documento respecto a los precios. Nosotros cuando creamos un artículo vamos a poder crear distintas tarifas. Entonces una primera información que podríamos darle al programa es qué tarifa el artículo se va a aplicar. Aquí por ejemplo por defecto cuando queréis un cliente nuevo se va a proponer aplicarle la tarifa 1 que es la que coge por defecto. Aquí tenemos en el artículo, si vamos a cualquier artículo que tengamos aquí en el programa, buscamos desde aquí por ejemplo pues este artículo. Entonces aquí tenemos la tarifa 1 que es esa que os comento que aplica por defecto pero también tenemos la tarifa 2 y 3 del artículo e incluso si necesitamos más, pues aquí en la pestaña de tarifas podemos tener las que nosotros queramos. Podemos crear las tarifas de artículos adicionales. Entonces indicaríamos pues la tarifa 1, 2 y 3 y si queremos pues aquí o por zonas o por tipo de cliente o por lo que sea. Vale, entonces un mismo artículo puede tener varios precios. Entonces yo después en la ficha del cliente lo que puedo hacer es decirle por defecto qué tarifa aplica del artículo. También puedo aplicarle un descuento o un incremento de manera que en este caso cogería la tarifa 1 y le aplicaría el descuento o el incremento que tengamos aquí informado. Si no, si necesitamos algo más específico de este cliente o bien del grupo de clientes al que pertenece, en el que lo incluimos podemos crear lo que llamamos tablas de descuentos o que se suele llamar más comúnmente tarifas de venta. Entonces sería una tabla de descuentos que podemos crear bien desde este acceso directo que tenemos aquí o bien desde aquí gestión ventas. También tenéis el acceso a la creación o consulta de las tarifas de venta del cliente. O edición, si queréis cambiar algún precio de estas tablas de descuentos. Vale, hacedamos desde aquí o hacedamos desde este acceso directo. Aquí pues crearíamos dándole al más una nueva tabla de descuentos. Nos propone o tarifa de venta, ya como se pone aquí arriba. Entonces nos propone el código 3. Aquí pondríamos pues el nombre de la tarifa. Bueno, nos dice si queremos crearla. Aquí no tenéis que ir con el ratón. Podéis darle perfectamente al intro y entonces ya os la deja crear. Aquí claro, la descripción de la tarifa. Pues si es para un cliente, pues a lo mejor pondríamos tarifa, cliente, lo que sea. Vale, nombre el cliente aquí, el que sea. Si es un grupo de cliente, pues tarifa, particulares, por ejemplo. Vale, podríamos crear pues una tarifa si tenemos un grupo de clientes que sea particulares y queremos que esta tabla de descuentos se aplique solo a ese grupo de clientes. Entonces, bueno, aquí podríamos tener una plantilla de manera que nosotros pues nos copiara como una máscara sería para estas líneas que vamos a incluir aquí para utilizar siempre como plantilla pues un determinado descuento y después iríamos cogiendo uno y otro artículo y ya le aplicaría por defecto esta plantilla que tenemos aquí. Si queremos irla definiendo nosotros, pues aquí le daríamos al más y aquí buscaríamos, pues por ejemplo, vamos a tener tres opciones a la hora de hacer estas tarifas. Hacerlas artículo a artículo, por su familia del artículo o por familia. Lo que comentamos siempre cuando creáis los artículos. A lo mejor en principio no le dais importancia a clasificar los artículos en familias o subfamilias. Pero para este tipo de cosas es muy cómodo porque después en vez de tener que ir artículo a artículo marcando un descuento, pues podemos hacerlo, por ejemplo, a nivel de familia de artículos. Vamos a hacer un ejemplo de cada uno. Pues si cogemos un artículo, marcamos este campo, ya nos deja aquí buscar un artículo e indicar nosotros el código del artículo. Si marcó su familia, se desactiva el del artículo y se activaría el campo para buscar sus familias. Y lo mismo en familia. Es decir, según la acción que indiquéis aquí, el programa activa uno de estos tres campos que tenemos aquí. Vamos a ir por el artículo, por ejemplo. Buscaríamos un artículo, pues el que queráis. Ya ni buscamos. Cogemos este de aquí. Entonces, tenemos tres opciones. O bien poner un precio cerrado. Este es el precio. La tarifa uno de este artículo con código 8 es 40 euros. Pero aquí puedo decirle que al cliente, pues en este caso, cliente o grupo de clientes, pues va a ser un precio cerrado de 38 euros, por ejemplo. O bien, en vez de modificar el precio genérico del artículo, lo que podemos es ponerle un descuento. Pues mira, voy a coger este precio que tenemos aquí y le ponemos un 10% de descuento. O también podéis ponerlo en importe. Pues mira, nos hacen un descuento de 2 euros, por ejemplo. Vale, entonces indicaríais aquí o bien un precio para ese artículo, o bien un descuento, bien sea en porcentaje o bien sea en importe. Vale, aquí podéis poner, pues el tipo de IVA que aplicaría, pues para este precio. Vale, entonces, aquí también tenéis la opción de que este 5% que tenemos ahora aquí de descuento, que son 2 euros, activar un periodo de validez. Pues podríamos coger desde hoy hasta, pues por ejemplo, imaginaros que le queréis mantener este precio especial, esta oferta, solo hasta finales de año. Entonces, guardamos esta línea, ya tenemos creada la primera línea de las tarifas. Este artículo, en este caso, a este cliente le mantuvimos el precio general del artículo, pero se le va a aplicar siempre un 5%, solo hasta final de año. El día 1 de enero de 2024 el programa ya dejará de aplicarle este descuento y ya le va a aplicar el precio general, salvo que nosotros vengamos aquí y cambiemos esta fecha y se lo ampliemos, por ejemplo, otro año. Vale, entonces sigamos metiendo aquí, pues si es artículo a artículo, todos los precios que queramos negociar con este cliente. Deciros que no es necesario, obviamente, hacer precios para todos los artículos. Podemos solo hacerlos en los que nos interese o que negociemos con el cliente. Si un artículo no está en esta tarifa, entonces el programa le aplica el precio general de la tarifa que tengamos indicada en el cliente. Lo que os comentaba antes, de tarifa 1, 2 o 3 o lo que sea. Vale, entonces, el programa va a dar, como jerarquía, va a dar prioridad siempre a la tarifa. Obviamente, si yo a un cliente le estoy asignando una tabla de descuentos, pues lógicamente va a prevalecer el precio que indiquemos aquí en la tarifa de ventas sobre el precio general que tiene el artículo. Vale, si no, no tendría sentido crear las tarifas. Entonces, siempre busca aquí si ese artículo tiene un precio especial y si no le aplica la tarifa general. Después, si queréis añadir, por ejemplo, por su familia, nosotros aquí podemos hacer, en vez de hacer artículo a artículo, es mucho más rápido hacerlo por grupo de artículos. Pues, por ejemplo, en esta base de datos de informática, pues todo lo que me compré de auriculares, aquí, claro, ya no podemos poner un precio cerrado, porque ya estamos hablando de un grupo de artículos, no de un artículo individual. Entonces, aquí ya solo vamos a poder hacer descuento, bien sea en porcentaje o bien en importe. Pues aquí podemos hacerle un 3,5%, por ejemplo, de descuento. Y también, si queremos, activar periodo de validez. Si no lo activamos, pues será con carácter indefinido. Vale, tendrá este descuento hasta que a nosotros le quitemos esta tabla de descuentos o bien eliminemos esta línea. Entonces, por familia, pues lo mismo. Aquí, en este caso, en vez de buscar una subfamilia, buscaríamos una familia de artículos. Pues mira, todo lo que me compres, pues por ejemplo, pues de equipos informáticos, te voy a hacer, pues un 4%, por ejemplo. Aquí lo mismo, ya tampoco tenemos precio, porque estamos hablando de un grupo de artículos. No tendría sentido. Y tampoco le puse periodo de validez. De esta manera, iríamos creando la tarifa de ventas. Desde aquí podéis asociarla, por defecto, a todos los clientes que no tengan otra tarifa, es decir, a todos los que no tienen ninguna tabla de descuentos asociada, pues le va a aplicar esta. O bien a un cliente concreto, marcaríamos aquí cliente y pondríamos aquí el código, lo buscamos desde aquí. O bien lo que os comentaba, grupo de particulares, pues se lo aplicaríamos al grupo de particulares que tenemos aquí. Vale, entonces, aquí, cuando marcamos un grupo, tenemos dos posibilidades, nos da dos opciones. A, el que viene marcado por defectos, clientes que no tengan otra tarifa. Si yo, dentro del grupo de particulares, entre 100 hay uno que ya tiene otra tabla, de descuentos, pues va a prevalecer la que ya tenía asignada. Es decir, esta sería, se quedaría sin aplicar, aplicaría la otra. Si le doy a todo el grupo y el cliente particular ya tenía otra tarifa, pues la que va a prevalecer es esta. Es decir, estamos diciendo, una vez más, que si un cliente, desde el grupo, le estamos asignando una tarifa, pero él ya tenía otra, ¿cuál de las dos prevalece? Vale, entonces, hombre, marca por defecto esta opción porque es más lógico que si entre 500 clientes, que son particulares, uno ya tenía una tarifa, es porque ya la negocie con él y lo más habitual es que queramos respetar esa que ya habíamos hecho a título individual. Vale, entonces, guardamos la tarifa y también lo que podéis hacer al dar de alta a un cliente, ya también aquí, asignarle la tarifa que queráis. Por ejemplo, si quisiéramos asignarle esta que acabamos de crear, pues se la podríamos asignar aquí. Si no asignamos aquí ninguna, pero el cliente pertenece al grupo, pues ya se la va a aplicar porque la tenemos vinculada a ese grupo de clientes. Por el mero hecho es que este cliente pertenezca a este grupo, eso, lo que os decía antes, si tuviera ya una específica de él, prevalecería esa si lo marcamos al crear la tarifa y si no, aplicaría la del grupo. Vale, si no tenemos aquí indicada ninguno. Pues esto sería cómo damos de alta las tarifas o las tablas de descuentos, como le queráis llamar, en el cliente y cómo las utilizamos, bien sea a nivel cliente a cliente, o por grupo y cómo podemos establecer una duración pues para esas tarifas a nivel de cada línea, bien sea por artículo, bien sea por su familia o por familia de artículos.